El presidente tiene que saber que hay una sociedad que no está bien, que no tiene que subestimar a la sociedad, no pensar, digamos, que están todos como él o como nosotros, solo tenemos posibilidad de defendernos. Hay una sociedad que no tiene ninguna posibilidad. Siempre planteo que es muy fácil hablar de negros, de planeros, de medicantes, de vagos, es muy fácil hablar. Es muy difícil saber cómo actuarían ellos cuando les falta un plato de comida para llevar a la mesa de sus hijos, cuando les falta un remedio para sus hijos, cuando les falta un par de zapatillas para sus hijos, un colchón para dormir a sus hijos. Cuando te quedaste sin sueldo y el mes te queda lejísimo. O un techo para sus hijos. Un trabajo. El ordenador social por excelencia, que es el trabajo, digamos, está bastante complicado. Entonces es muy difícil para un padre, para una madre, para una familia, ver cuando sus hijos lloran de hambre, ver cuando sus hijos están enfermos. Bueno, la situación ellos no la visualizan. Pero la verdad que hay un sector muy importante en nuestra sociedad que está en esta situación en estos momentos y se agravó. La situación antes no era buena, hoy es muchísimo peor, muchísimo peor. Y se va a agravar aún más en caso de que se apliquen alguna de las medidas que está planteando el decreto de necesidad y urgencia y esta ley ómnibus.